¿Qué tal? Buenas tardes. En este domingo 17 de junio, Europa está pendiente de lo que ocurre en las elecciones griegas. Y del resultado y sus consecuencias se hablará mañana en la capital de la región. Será en el foro Nueva Murcia un evento creado para analizar la actualidad económica y las posibles salidas de la crisis. El embajador alemán en España es el primer invitado y desde luego sus palabras tendrán gran repercusión a nivel nacional por tratarse de una persona muy afín a Angela Merkel. Es el intento de convertir a Murcia en el epicentro de la noticia. Queremos que se diga, esto ha ocurrido en Murcia o lo dijo en Murcia.